Yau, yau, es Procopio en el mic, yau, ni diablo ni santo Ni diablo ni santo, solo lo normal, cuido del negocio que nada me salga mal Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Ni diablo ni santo, solo lo normal, cuido del negocio que nada me salga mal Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Chamaco calado, todo el tiempo intoxicado, salido de un barrio bajo Y el respeto lo ha ganado, repartiendo arte en donde quiera que me paro Y es por eso que aquí ando muy serio con mi trabajo De mi vicio, enamorado, unos tanques para andar bien elevados Con el micrófono en mano, me la paso improvisando Mi voz en bocina retumbando, mientras los homies los ando rayando Otros lo están rolando, bendita vida, te estoy ganando Mira por donde ando, no deje que mi pasado me arruinará Lo que el destino me tenía preparado Ni diablo ni santo, solo lo normal, cuido del negocio que nada me salga mal Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Ni diablo ni santo, solo lo normal, cuido del negocio que nada me salga mal Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Bando locos de Morelos, siempre me verán prendiendo leño Sé que nunca fui el bueno y no me sorprendo que no vaya para el cielo Tengo un espacio que me espera en el infierno Vamos a ser muy realistas, así que no nos andemos con cuentos Yo solo cuento mi vida sin remordimiento Culpa de las drogas, ya no me siento muy cuerdo Varios amigos que se han quedado en el vuelo, otros siguen en el juego Y los que están encerrados esperando que de ellos no nos olvidemos En esta vida hacemos lo que queremos, consecuencias no las entendemos Sigo rompiendo las normas y la verdad que vivo contento Pues si no te has dado cuenta, hemos estado viviendo en el infierno Ni diablo ni santo, solo lo normal, cuido del negocio que nada me salga mal Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Ni diablo ni santo, solo lo normal, cuido del negocio que nada me salga mal Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar Mi vida se convirtió en un juego y lo tuve que jugar, lo tuve que jugar